...a generar más desarrollo a la ciudad de Esmeraldas, a la provincia en general. Para ello creemos que las alianzas estratégicas entre las instituciones, tanto públicas como privadas, es de vital importancia para que de cierta manera nosotros podamos tender a un desarrollo de toda la ciudadanía. En ese sentido, hemos visto conveniente aunar nuestros esfuerzos, a aliarnos estratégicamente con el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la provincia de Esmeraldas para generar eventos que permitan captar el interés a nivel nacional e internacional sobre congresos en el campo de la ingeniería eléctrica, electrónica y electromecánica aquí en la provincia de Esmeraldas. Nuestra intención es promover cursos de capacitación, cursos de especialización para los miembros que son afiliados al Colegio de Ingenieros Eléctricos y para toda la ciudadanía interesada en formar parte de cada uno. ¿Cuál es el día? Por hoy tenemos planificado para el mes de enero, para el 23, 24 y 25 de enero del 2018, el segundo Congreso de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Electromecánica del Ecuador. Para ese evento esperamos contar con alrededor de unos 700 a 800 participantes en el Congreso, participantes que vendrán de diferentes destinos del Ecuador. Nuestra intención es generar un turismo de reuniones y que Esmeraldas se vaya convirtiendo y se vaya catapultando, ya no solamente ser un destino turístico de playa, sino que también se convierte en un destino turístico para reuniones, porque Esmeraldas, aparte de sus hermosas playas, aparte de su gente hospedaria, aparte de su comida deliciosa, aparte de su recurso natural, de su agricultura, de su ganadería, tiene también un desarrollo profesional. Esmeraldas ha surgido gracias a sus profesionales que de aquí han nacido, entonces creo que es justo y necesario que Esmeraldas sea sede o de un evento de estas características, de esta magnitud, en donde no solamente el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Esmeraldas se vea presente, sino también se vean inmiscuidos el Consejo Provincial, el Colegio Municipal, los diferentes instituciones educativas que existen, los diferentes institutos superiores, para que entre todos podamos donar esfuerzos y que esta ciudad de Esmeraldas se vea convertida ya no en un solo destino turístico por playa, sino también el Congreso como tal se venga a convertir en otro atractivo más que llame la atención de tanto estudiantes como profesionales. Muchas gracias. Generar siempre capacitaciones a los profesionales esmeraldeños. Hemos decidido poder firmar ya este convenio que lo hemos venido transando, podría decir así un poco la palabra, desde hace más o menos unos tres meses hemos venido en conversaciones con el ingeniero Javier Muyo, que es el representante de Ecuador Convencio, y hoy día ya se cristaliza la oportunidad de que los esmeraldeños se capaciten en un curso que va a tener una duración de tres días, una capacitación muy grande donde van a haber condencias de ingenieros nacionales y posiblemente internacionalmente. ¿En cuanto a los costos? Bueno, de los costos, eso le podría indicar más bien el ingeniero Muyo, pero eso se dirá en días posteriores, porque se está viendo primero las localidades, las mejores localidades de aquí de Esmeralda para así mismo poder dar un valor ya exacto. En todo caso, la intención es que el profesional esmeraldeño esté actualizado. Bueno, la intención de este directorio es justamente eso, poder firmar convenios, no solamente poder convenios, nosotros ya estamos próximos a firmar un convenio con la Universidad Luis Vargas Torre y próximos también a firmar un convenio con SELEC, para que esto traiga beneficio siempre a nuestros profesionales en el país. ¿Cuántos son afiliados? Aproximadamente nosotros tenemos afiliados 123 profesionales y tenemos por ahí ciertos profesionales aún que están esperando reuniones de directorio para poderse abrir.